Bienvenido, bienvenida a The Transition Experience and the Sacred Space del disco Transition de Carbon Fiber Music. Mi nombre es Carlos Irizarry de La Teología de la Calle y quiero que te quedes con nosotros porque hoy vamos a vivir la experiencia, tú y yo, de Transition. Así que, por favor, acompáñame. Let's go! Mira esto que tenemos por aquí. ¡Suscríbete al canal! Espero que estén listos, que estén listas, porque lo que vas a ver ahora está increíble. Todo el trabajo que ha puesto el equipo de Carbon Fiber Music en crear una experiencia única para ti. Así que, por favor, acompáñanos. Let's go! Como has visto, The Transition Experience todavía no ha comenzado formalmente, los invitados no han llegado, pero todo está decorado con frases de canciones que pertenecen al disco de Transition. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo malo, él cambió, él es mi dulce paz. Así que, hermano, qué experiencia tan increíble de poder tener letras de las canciones de cada uno de los artistas, de cada uno de los temas del disco Transition, plasmado a través de todo el evento. Así que, esto es solo el principio. Vamos a ver qué falta por ahí. Ya estamos a punto de entrar en la sala principal del evento de The Transition Experience, pero aquí tenemos este banner donde cada invitado va a venir, va a agarrar su marcador. Obviamente, de una taza con una de las frases de una de las canciones del disco Transition, y va a plasmar su firma aquí para luego tomar un sticky note, otro marcador, y va a colocar su petición de oración para colocarla en este muro donde en este muro van a estar orando por todas las peticiones que cada persona, cada invitado, o escriba, para que esta petición transicione hacia la luz. Así que, este Transition Wall está súper interesante, súper increíble. Vamos a ver entonces quiénes vienen, dejan sus notas, dejan sus oraciones, y vamos a ver si podemos dar algunos testimonios, confiando en Dios, de aquí a un tiempo, sobre las oraciones que fueron puestas aquí, y que el Señor en su tiempo y voluntad contestó, así que, súper duro. Bueno, nos encontramos en la entrada de Transition Experience. Como pueden ver, en la entrada se le está poniendo por el equipo de Carbon Fiber Music un blindfold o una venda a las personas, y les voy a explicar ahora el significado de estas vendas. Como pueden ver, un miembro del equipo de Carbon Fiber Music está guiando a las personas en esta transición, y esto es lo que representa, lo que quiere decir, es el caminar de las personas, la transición de las personas, la transición de las personas, en esta vida caminando en oscuridad, y cómo el Señor, muchas veces, aún en medio de oscuridad y de problemas, el Señor nos dirige, nos guía, nos lleva de la mano, hasta llegar a la luz. Y nos saca de esas tinieblas, y nos transiciona hacia la luz, donde, en el caso de hoy, de la experiencia Transition, llegan a la entrada, esa venda se les es removida, y ahí pueden ver el resultado final, pueden ver la transición, pueden ver la luz. Bueno, amigos y amigas, nos encontramos aquí con el responsable de Transition, el Frank, Miami. Frank, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. No, bro, gracias, gracias por esto, gracias por esta experiencia Transition, ha estado increíble. So, quiero hablar contigo, porque mira, me parece esto bien curioso, aquí tenemos versículos bíblicos, y cada color que hay aquí representa un estado de ánimo, que si tú te sientes feliz, tomas el color amarillo, y aquí hay un versículo bíblico para ti, etc. So, esto es palabra de Dios para todas las personas que vienen aquí. Bro, ¿cuál fue la intención detrás de todo esto que están haciendo, donde cada rincón que vemos hay un versículo, hay una letra de una canción? Bro, la intencionalidad está increíble. ¿Cómo planificaron todo esto para hacer de este evento, de esta transición, algo más allá de un simplemente evento? Mira, pues la intención, verdad, y la convicción, verdad, primeramente, verdad, pues es, verdad, llevar el mensaje, verdad, a todas las multitudes, a toda la juventud, verdad, a todos en realidad. No hay un límite, verdad, y pues venimos a que se lleven una experiencia de lo que nosotros estamos viviendo, verdad, hoy día, verdad, lo que es esta transición, lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros, verdad, como personal, así como la empresa, y pues, que más, verdad, que puedan venir y llevar lo que es palabra del Señor. Lo que es pan del cielo, verdad, este, es muy, muy, verdad, este, dichoso, verdad, de poder ser partícipe, colaborador, verdad, como Cristo. Amén, amén. Qué bendición, así que ahí lo tienen, Frank Miami, presidente de la compañía Carbon Fiber Music y productor ejecutivo de Transition, el disco que estamos aquí esperando ya mañana 7 de marzo. Maestro, maestro, felicidades. Ya saben, ya saben, estamos aquí, Carbon Fiber Music, verdad, seguimos, verdad, traiendo este mensaje, traiendo esta convicción que está en nosotros para que, verdad, la humanidad pueda tener un acercamiento, verdad, lo que es los pies de Cristo y que puedan, verdad, experimentar una experiencia con el Dios vivo. Amén, así que ya saben, Transición, verdad, Transición, espero que les guste, espero que se hizo con mucho cariño, con mucho amor, verdad, para que este testimonio y lo que es la palabra del Señor, verdad, pueda ser ministrada. Ahí lo tienes, teólogo y teóloga, Frank, gracias por tu tiempo, papi. Mira, con quien nos encontramos aquí en Transition, nada más y nada menos que desde Honduras, menor, menor, papi, ¿cómo tú estás, bro? Bueno, estoy contento, muy agradecido por estar aquí, le tengo una tremenda oportunidad, es un momento, una transición de bendición. Papi, qué bendición escuchar eso. Bueno, en el disco Transition, menor, menor, tiene dos temas, tiene Sueño, ¿verdad? Sueño. Y Bless Mode. Agradecido, agradecido por la oportunidad, con Dios primeramente. Amén. Con ustedes, con toda la corporación de Carbon Fiber Music, con los productores, por cada uno que trabajó en el álbum, en este gran proyecto, traemos luz a la oscuridad para cambiar la mentalidad y servir para la obra del Señor. Amén. Qué bendición escuchar eso, so, básicamente iba a ir por esa línea, tú llevas la compañía desde antes que hicieran esta transición, ¿correcto? Claro, claro, claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia de, antes del disco, vivir la transición de esa música secular, ahora a una música más limpia y faith-based, por así decirlo? Ha sido muy, muy interesante, en el hecho de que cómo ha administrado en mí, en lo personal, de la manera como cantaba antes, o los mensajes que yo llevaba, a cómo Dios ha hecho que cambiara mi perspectiva, mi manera de pensar, mi manera de interpretar las cosas, y sobre todo, mostrar su misericordia de Él a través de mis canciones. Amén. Y eso es todo, me llena de gran felicidad y gran orgullo formar parte de este gran proyecto. Y ya vimos un poquito de eso en el tema de la libreta. La libreta. Si no lo han visto, está durísimo, el video está durísimo también. Muy bien. Ya vas transicionando, ¿verdad? Tienes unas letras más limpias. Entonces, bro, de los dos temas, los dos temas están durísimos. Gracias. 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 No porque el Menor esté aquí, pero el tema está súper catchy, el coro está súper chicloso. Me gustó muchísimo este tema, papi. Nada más que éxitos para ti. Gracias por tu tiempo. Sigan a Menor en todas las redes. Les vamos a dejar el enlace aquí en la descripción. Y bueno. Bendiciones. Bendiciones, Selejama. Hasta la plataforma, a todos tus seguidores también. Este se activo con nosotros. Esto es CFM La Fórmula. Bendiciones. Transation. Bendiciones. Bendiciones.